La primera lectura de hoy nos habla de algo muy importante y sabio de la sabiduría y la sabiduría es muy diferente a la inteligencia. Yo conozco gente que son muy inteligentes, tienen grados académicos muy altos, doctores, ingenieros, abogados, filósofos, humanistas y sus vidas se han destruido a causa de algunos vicios, a causa de placeres, a causa de bienes materiales, donde enfocan sus vidas en sus cosas materiales. O sea, han sido muy inteligentes, han agarrado muchos títulos académicos, pero su vida familiar, su entorno familiar está completamente destruido. Voy a hacer un paréntesis. Por favor, pónganse en las mascarillas. Por favor, pónganse en las mascarillas que les cubra la nariz. Por favor. No todos estamos vacunados y todavía esta pandemia sigue causando estragos en nuestras vidas. Por favor. Pues por culpa de personas estar enfocadas en los bienes materiales, pues han destruido sus vidas familiares. Y el libro, en la primera lectura, nos habla acerca de la sabiduría. Y dice que es más, es mejor que los bienes, que las riquezas, que el oro, que la plata. Interesante. Muchos dicen que la sabiduría se adquiere con la experiencia, con el pasar de los años. Pero no necesariamente, porque yo conozco mucha gente que tiene muchos más años que yo y no tiene muy buena sabiduría en la realidad. Pero sí, la edad y la experiencia te da sabiduría. Porque cuando cometemos errores, si buscamos la sabiduría, pues la segunda vez no vamos a cometer el mismo error. Aunque hay personas que cometen el mismo error siete, ocho, nueve veces. Eso no es sabiduría. Nosotros si cometemos un error y estamos enfocados en aprender de nuestros errores, tratamos de mejorar. Y eso nos va dando la sabiduría poco a poco. Pero la sabiduría viene, sobre todo, ¿de quién? De Dios. Nos los habla la primera lectura. En la segunda lectura nos habla de que la palabra de Dios es más tajante que una espada de doble filo. Y que nos deja al desnudo ante aquel quien nos creó. Podemos nosotros quizás aparentar muchas cosas en nuestras vidas, como les hablé varias semanas atrás. Que muchas personas, nosotros vemos a muchas personas como que son las personas ideales, pero no sabemos lo que hay en el entorno familiar. Muchas personas, muchos de nosotros pasamos por dificultades, problemas diarios, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestras casas, en nuestra vida cotidiana, con nuestros vecinos, en fin. Pero todas esas cosas, nosotros si enfocamos toda nuestra vida en Cristo, en Dios, vamos a adquirir la sabiduría. La palabra de Dios es más tajante que una espada de doble filo. Y nos deja al desnudo ante aquel quien nos creó. En el Evangelio, hay una historia de un joven que dice, al empezar, se le acercó corriendo un hombre y se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? En la cultura de aquella época, y todavía hoy en la cultura de estas personas de allá de Judea, cuando tú te le acercas a una persona corriendo, es una falta de respeto. No hay nada de eso de la prisa. Pero en los Evangelios, ¿a quiénes nosotros siempre vemos corriendo hacia Jesús? A este hombre rico hoy, a los leprosos, a los poseídos por el demonio, a la mujer aquella que tenía la hemorragia por 12 años. Pero normalmente, ninguna persona culta o persona en buen estado social, se le iba a acercar corriendo a nadie porque era una falta de respeto. Y esta persona le dice, Maestro bueno. Maestro bueno, en esa cultura también, es como darle un título. Maestro, imagínense, eres el maestro y es bueno. O sea, es como decir, su señoría, o doctor fulano de tal, o su eminencia. Por eso es que Cristo le dice, ¿por qué me llamas bueno? Entonces, Él le dice... Discúlpeme, estoy tratando de encontrar la cita. Cristo le dice, nadie es bueno sino Dios. Y le pregunta, ¿ya saben los mandamientos? Y Él le dice, ya yo he hecho todo eso desde niño. ¿Cuántos de nosotros desde niño, desde que fuimos a la catequesis, hicimos la primera comunión, nos han hablado de los mandamientos, los sacramentos, algunos los sabemos, algunos no los sabemos. Y algunos los estamos cumpliendo desde niño. Pero Cristo va más allá. Dice, ah, todo eso lo estás cumpliendo, muy bien, pero te falta algo. ¿Y qué es lo que le falta? Sus posesiones, sus pertenencias, eso que tú tienes, que te evita hacer todo el trabajo para mí, eso es lo que tienes que ahora, que dejarlo, vende todo lo que tienes, entrega las ganancias a los pobres, y ven y sígueme. ¿Y qué dice el Evangelio que pasó luego? La persona se entristeció porque tenía muchos bienes, estaba atado a muchas cosas. Recuerda la segunda lectura, la palabra de Dios es más tajante que una espada de doble filo, y te dejará descubierto y desnudo ante aquel que te ha creado. Aquí, la palabra de Dios lo dejó a él sin fuerza. Dice que se fue llorando. Hay una persona, o sea, una, esto es una historia, esto es un cuento, de una señora que escribe obras, ella murió ya, y escribe una obra de San Lucas, basado en este Evangelio. Dice que este señor, San Lucas, estaba buscando historias para terminar su Evangelio. Vuelvo y les digo, esto es una historia, no tiene nada que ver con el Evangelio, es una persona que escribía a base, porque ella era muy devota, muy fiel católica, y le gustaba la historia de los santos, y todas estas cosas de los Evangelios, y la Biblia. Y ella dice que San Lucas estaba, perdón, tenía una cita con la Virgen María, y la Virgen María lo había invitado a su casa. Entonces tenía que coger un barco, un velero, para ir de donde estaban, hasta la casa de la Virgen María. Y se encuentra con, este señor va hacia el puerto, y cuando llega, ya el velero se había marchado con la Virgen María. Y Lucas comienza a llorar, y a preocuparse. Y entonces está este otro señor, que tiene un velero de estos muy lujosos, y lo ve llorando, y le dice, caramba, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? No, mira, es que tenía una cita, y el velero se me ha ido. Y él le dice, pero ¿para dónde usted va? Yo voy para Éfeso. Ah, pues fíjese, yo voy también para allá, lo invito, venga conmigo, y yo lo llevo hasta Éfeso. Y este hombre contento, porque iba para Éfeso, se montaba en la barca, una barca lujosa, tenían aperitivos, comida, bebidas, postres, un velero de lujo. Y entonces, cuando se están cerrando, el dueño del velero le dice a Lucas, ve acá, ¿y qué te lleva para allá? ¿Por qué tú vas para allá? Oh, es que me voy a encontrar con la madre de mi señor, y empezó a hablar de Cristo. Y comienza a hablar de Cristo, y este hombre del velero lujoso, comienza a llorar, y a llorar, y a llorar. Y Lucas le dice, he cometido alguna falta de respeto, usted está llorando, ¿qué hice mal? No, no, usted no me hizo ningún mal. Es que hace mucho tiempo, yo le pregunté a ese maestro suyo, que yo quería seguirlo, y él me dijo que dejara todo esto, y yo no lo dejé, y por no dejarlo, pero ahora estoy, ahora estoy, tengo muchos lujos, pero no soy feliz. Es una historia, como les dije, no es real, pero es de esta persona, que le sacó, una historia, a un relato del evangelio. A todos nosotros aquí hoy, todos nosotros, incluyendo a mí, tenemos posesiones, y tenemos algo, que es, ese algo, es lo más que nosotros, cuando nos confesamos, es lo más que le llevamos, y le repetimos al Padre. Muchos de nosotros, no hemos comulgado en años, muchos de nosotros, no hemos confesado en años, según el mandamiento de la iglesia, uno de los mandamientos de la iglesia, es confesarse una vez al año. ¿Cuántos de nosotros llevamos más de un año, sin confesarnos, y todavía estamos comulgando? Eso me corrige el Padre Hilario, es pecado mortal, porque es mandamiento de la iglesia. ¿Cuál es nuestra posesión? ¿Qué es lo que nosotros tenemos, que no nos deja, seguirlo completamente? Cuando a veces bajamos de un retiro, que queremos comernos los niños crudos, recibí al Señor, voy para adelante, voy a convertir a Colombia, voy a convertir a Howard County, y cuando vamos a la realidad, en nuestros trabajos, nuestras vidas, eso comienza a desganarse, y a desganarse, y a desganarse. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar la sabiduría, que nos hablaron en la primera lectura. No es fácil buscar la sabiduría, porque eso conlleva oración diaria, conlleva misa dominical, y si es posible, diaria. Yo sé que aquí no es posible hacerla diaria, muchos tenemos compromisos, pero misa semanal. Todos los jueves tenemos aquí, gracias, exposición al Santísimo, una hora, a veces un poquito más, yo les aseguro a ustedes, que si este próximo jueves, aquí viene el Papa Francisco, a dar la exposición, del Santísimo, aquí estaría todo esto, hasta el parking lleno. Pero como es el diácono, y el Padre Hilario, no tenemos la sabiduría, para identificar, que aquí se hace presente Cristo, todos los jueves, y todos los fines de semana, y cada vez que hay una misa, Cristo se hace presente. El Papa no va a estar aquí este jueves, vamos a estar nosotros, exponiendo al Santísimo, a Cristo. De nosotros depende, dejar nuestras posesiones, y seguirlo a Él, al ciento por uno. lo igual... pues, de nosotros, la dirección, y... de nosotros,